Hola, bueno, vamos a hacer un nuevo video, hoy vamos a hablar de los rabanitos. Los que plantamos hace 27 días, el día 19 de octubre, que ya hemos subido el video, que plantamos los rabanitos, trasplantamos 4 plantas de morrones y 4 plantas de tomates. Quiero mostrarles como en 27 días los rabanitos ya están para cosechar. El rabanito es una de las plantas más rápidas en crecimiento y en producir, por eso eso lo podés producir en cualquier lado. Miren ya los rabanitos que tenemos, estas eran las plantitas de morrones. Están creciendo realmente sanitas, perfectas. Yo ahora ya cosecho los rabanitos en el centro y queda todo este espacio libre. Allá tenemos la otra. Acá están los plantincitos que eran de tomates. Miren como ya están más grandes, estos son unos tomates perita. Y acá tenemos este que me lo regalaron, que es el que me dijeron que era el gran Godzilla, que supuestamente es un tomate muy grande. Todavía no lo podemos saber, pero ya empezó a producir. Así que vamos a ver otro video, subiremos seguramente dentro de 15, 20 días, para ver y mostrarles si realmente es un super tomate. O si me han engañado y es un tomate común y corriente. Así que bueno, les quiero mostrar esto, que están realmente muy lindos. Acá hay un aporte, miren lo que es el suelo. Que la otra vez les mostraba que yo solo pasé el rastrillo por arriba, miren lo que es el suelo. Esto está perfecto. Así se debe mantener un suelo. Siempre aportando el abono por arriba y dejando que el agua lleve los nutrientes hacia las plantas. Por los lugares donde andan las lombrices, que forman las galerías, ahí se van los nutrientes y las plantas los absorben. Así que bueno, les mostré cómo vamos con la producción de los rabanitos, cómo vos también podés producir, cómo podés producir de esta manera. Así que bueno, chau chau.